Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública notificó hoy 9 fallecimientos por COVID-19 y notificó 14 nuevos casos del virus de acuerdo al boletín número 453 emitido por Salud Pública. Informa que actualmente el país tiene 53,402 casos positivos de un total de 310,391 registrados. Se han recuperado del virus 253,272 pacientes y 1,322,050 casos sospechosos han sido descartados. También Salud anunció que han fallecido 3,717 personas con una letalidad de 1,20% y la mortalidad por millón de habitantes se ubica en 355,74. La positividad diaria es de 16,95% y en las últimas cuatro semanas es de 17,75%. En las últimas 24 horas se procesaron 7,383 pruebas de las cuales 4,598 son PCR y 2,785 antígena. La red hospitalaria cuenta con 2,661 camas COVID de las que 1,349 están ocupadas lo que representa un 51%. En tanto que en las unidades intensivas UCI hay 646 disponibles pero hay 469 ocupadas lo que representa un 73%. En tanto que de un total de 507 ventiladores hay 292 utilizados lo que representa un 58%. Los casos por provincia son los siguientes en el Distrito Nacional 145, Nasua 17, Bauruco 11, Barahona 35, Dajabón 4, Duarte 10, El Ceibo 9, Espaya 22, Independencia 5, La Altagracia 27, La Romana 15, La Vega 7, María Trinidad Sánchez 27, Pérdales 1, Peravia 2, Puerto Plata 11, Hermanas Mirabal 8, Samaná 4, San Cristóbal 8, San Juan 96, San Juan 23, San Pedro de Macorí 58, Sánchez Ramírez 8, Santiago 60, Santiago Rodríguez y Valverde ambas 22, Monseñor Noel 2, Monteplata 32, Atomayor 28, San José de Ocoa 6, Santo Domingo 178. Las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.